Me va a dar risa, me moré mucho Puta, ya, va a ser la wea, me fue al mundo cuando me salga ¿Cómo era esta wea? Puta la wea, me juguieron con el Me juguieron con el Me juguieron con el Conchetumare Me juguieron con el 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 Puta, este no era ¿Cómo era la wea, weon? ¿Cómo era? Me juguieron con el Me juguieron con el Me juguieron con el Me juguieron con el Chumel pico Yo me voy, me voy, me voy Me retiro, me retiro ¿Por qué tengo plataforma? ¿Por qué tengo plataforma? No lo comprendo ¿Por qué tengo plataforma, culiado? Eso iba a salir bien Si, si, one, si, chas, si esa wea La hacía en un segundo, salía bien, se lo juro Chumel pico, chumel pico, chumel pico A ver, me juguieron con Chumel pico Cállense A ver, ¿cómo están?